Un holandés de 41 años tuvo que ser hospitalizado en la ciudad de China, Chansha, después de pasar los días en el aeropuerto local esperando a una mujer que lo había concertado a una primera cita. Él lo que pasa es que no sabe esperar. Uno puede esperar 15 días en un avión a Santa Bárbara, en Venezuela, no pasa nada. La gente se va a acompañar preparados, ando checho, de todo, la gente llega después de que... ¿Pero tú no te venías hace 15 días atrás? No, estábamos esperando el avión, no había llegado. Después llegó y le estaban pasando la aspiradora y bueno, pasaron 15 días en ese rato. Y estábamos en el marqueteo tranquilos ahí, pues nos pusimos una sala y los niños jugando ahí, ya se hicieron del aeropuerto. Coño, uno sí pasa vaina, ¿no? Cada vez que viaja. Esta noticia es maravillosa, la que traigo a continuación, porque yo siempre les he hablado que la gente usualmente ahora, no sé por qué les ha dado por ahí, se meten cosas en sus partes íntimas y luego no hayan cómo sacárselas y el niño, bueno, da el obvio. Se meten cosas ahí y luego van para el médico, no, que un tubo escape. Estaba planchando y me senté, bueno, ahí fue. La gente no me cree, la gente no me cree, la gente me dice, ya, eso es embuste, eso es mentira, ¿cómo voy a hacer eso? Y yo tengo una amiga que la mamá tenía una clínica y el papá, los dueños de una clínica, y me, ya vamos a mostrar eso, y me han dicho cosas horribles, se meten ahí, tú no sabes. Una vez una amiga me contó que se metieron una Coca-Cola vacía, claro, porque me ven las dos litros, una hoja a la base y un peine para cepillarse. O sea, y él dijo, me sampelaba Coca-Cola y después dijo, ay, me piquí todo, ¿sabes? Cepillo. Cuando llegó el médico, le hicieron la placa, le dijeron, pero qué goloso. Coca-Cola con cepillo, qué mezcla satánica. Estos son 11 artículos que los más encontrados, o sea, eso es una encuesta que han hecho. No se metan cosas en sus partes, no se metan, pero eso no sale, eso es un supositorio. Aquí encontraron en esta oportunidad una llave, fíjense ustedes. Imagínate tú, ¿dónde es la llave de la casa? No sé. Yo estoy buscando la llave de la casa, la llave de la casa, la llave de la casa. ¿Sabes? Cuando la gente está como loco buscando la llave de la casa, tengo que irme, tengo que irme. Y a lo mejor la abuela y que, no sé. Yo tenía la llave puesta en la cama, yo me sentí a ver la novela, no sé, no sé. Mirá dónde apareció la llave. Ponme la otra, son 11 fotos, ponme la otra patineta. Esto es un cassette, un cassette. He estado oyendo a Karina y a Guillermo Dávila. O a Mecano, porque es lo único que te puede quedar un cassette a esta altura. Y me puse el romántico y dije, que lo siento por dentro. Guay, se usan por. Una música que me vuelve loco para adentro. Con tu cassette. Yo no me haga esto, ponme la otra, por favor. Un vaso, un vaso. En esta casa, este es mi vaso, me lo respeta, no toma nadie. Tú vas a ver cómo me lo voy a... Cuando yo tenía esa edad, mi mamá, mi mamá súper tierna, llegaba a ver, ¿sabes cuando uno guardaba sus cositas para comérsela en la noche? O algo, no sé. O que ella ponía una vaina en un sitio y se la movían. Mi mamá muy tiernamente decía, ¿Será que me lo tendría que meter en el culo, chicos? ¿Para que no me lo toquen? Y uno, mamá. ¿Qué eso es? Yo pongo el control del televisor en esta mesa y cuando llego no está nunca. ¿Por qué? ¿Será que me lo meten? Me lo tengo que zampar. Bueno, este dijo, nadie beba en este vaso. Ya tú vas a ver. Guay. Se zampó un vaso entero. No hay derecho. Patineta, ponme la otra. Un bombillo. A veces me ocurre una vaina. Bombillo para adentro. Un bombillo, chicos. No hay temor divino. A ver si esa vaina se te rompe adentro. Una vaina. Estoy como corto de idea. Guay. No sé. Oye, nos respetan, ¿verdad? En el médico. Y usted, señor, ¿por qué camina así? No, porque yo estaba poniendo un bombillo. Y yo cuando pongo bombillo me desnudo, porque yo soy así. Porque me entra como calor. Yo me desnudo. Y yo lo puse en la cama y me... Guay, no sé. No sé qué pasó. De repente me empecé a sentir mal. Los bombillos no... Pero, ¿qué pasó? Otra foto, por favor. Mira, esta foto, porque yo leí la historia completa. Esta foto es que se metió primero un dildo. Qué bueno. Se lo zampó entero con tu cable. Sí, con tu cable, con tu receta, con tu etiqueta. Se zampó toda esa vaina para adentro. Y luego, como no hallaba... Yo tenía una cuerda para bajarla. No hallaba. Se metió una pinza ensalada. ¿Cómo que si eso fuera una gaveta? Empezó. Pero yo dejé una vaina aquí. Yo dejé una vaina aquí que tenía un etiquetito. Y se zampó la pinza y la pinza se quedó allá adentro. Entonces llegó al médico. Yo imaginé al médico. ¿Y usted qué le pasa? No, ¿qué pasa es qué? Mi esposa con esa locura. Debo eso en la cama. Yo me fui a bañar y de repente... Empiezo a sentir un calambre allá adentro. Y era que se me había zampado eso allá. Y después me senté a sacar con la pinza ensalada y se metió. Porque ya tienen una maleta. No culo, sino maleta. Mete cosa. Ponme la otra foto, por favor. Esto es un spray de pintura. Que es una lata grande, no vayas a creer tú. Ahí ya abre la boca. Es verdad. Una lata grande de pintura. Yo me imagino que uno de estos raperos pintando la calle. Llegó la policía y dijo... Chamo, ¿qué hago? Nada, tranquilo, es para adentro. Yo no estaba pintando. Yo estaba viendo, estaba viendo. Me imagino yo que de los nervios llegó la policía. La policía, quien tenga pintura en la mano va preso. Ya va. Tranquilo, no pasa nada. La otra foto, por favor. Este es un poco... Unos cubiertos. Porque él dijo... Estos son mis cubiertos de plata de niños. Cuchillo, tenedor y cuchara. Eso no come nadie ahí en esta casa. Me respetan. Ah, ¿no me han respetado? Guau, me los guardo. Y aquí no es... Esaína no la usa a nadie. Se metió unos cubiertos completos. Mira su cosita. Lo que le faltó fue el plato. O sea, pasa el plato. Para que nadie comiese su cosa. Ponme el otro, por favor. Esto, ¿qué carajo es? Una Barbie sin cabeza. Porque él le respetó la cabeza a la Barbie. Dijo, no, vale, es muy fuerte. Le respetó. Se zampó la muñeca entera para adentro. Con tu pie. Vámonos. Me imagino que llegó el médico con los pesitos afuera. Así. Los pesitos así. Doctor, lo que pasa es que creo que tengo lombriz. Me están saliendo a corrar. Oye, pero no se respetan. Ponme la otra foto, por favor. A ver, unos lentes. Eso es típico. ¿Dónde es los lentes? Aquí estaban. Yo de los lentes aquí. Se sentó y guapa adentro. Porque eso ya es un túnel desconocido. Esa es la dimensión desconocida. Nadie sabe qué puede pasar allá adentro. Bueno, se les zamparon unos lentes. Unos lentes, vale. No se respetan. Ponme la otra foto. Esto, esta es lo máximo. Un Buzz Lightyear. El juguete del niño, chicos. Porque el señor se sintió ocioso. Dejó el niño el juguete y dijo, ¿Cómo se sentirá eso allá adentro? Y se zampó el muñeco con tu y pila para adentro, para adentro. Y el muñeco adentro, Until the end of the world. Allá adentro. Con alas y tuas vainas, con asco y todo. Mira, no. Ponme la otra foto. Y esta es maravillosa. Esta es un iPhone. Esta debe ser un venezolano. Claro que sí. Porque uno cuando se monta en un carro, Que uno va para la calle. Y uno va con el celular. Viene un motorizado. Uno es capaz de no jodármelo. ¡Sá! Y te diga, mi pana, ¿tienes celular? No, pana, me la robaron ayer. Y ese bicho adentro, Se zampó el iPhone para adentro, chicos. ¿Sabes lo que? Yo dije, este carajo tiene que ser venezolano el que zampó el iPhone. Porque esto no es por vicio. Esto es por una necesidad. De sobrevivir en un momento dado. Entonces, se zampó el iPhone. Dijo, coño, mi vida o el iPhone para adentro. Y se acabó la web. Coño, qué maravilla. De verdad que sí. Bueno, entre mi otra noticia. Ustedes saben que aquí hacen muchos estudios. Todo el tiempo están haciendo investigaciones. En nuestros países no, porque con esos nervios que uno vive, que va a estar haciendo investigaciones. Uno vive y vive por vivir. Y dale rapidito que no, aunque se apague. Entonces, nosotros, aquí no. Aquí la gente tiene tiempo, hace investigaciones, hacen muchas encuestas. Y han descubierto que la vagina sufre de depresión. Yo quería anunciar esto aquí esta noche porque es importante. A veces la mujer dice, me siento rara. Y por allá la muñeca hace otra cosa. Ella está muerta frelí y la muñeca está triste. Entonces, hay uno, dicen, en términos médicos, la depresión vaginal tiene un nombre de bulbodina. O sea, tiene que revisarse. Y esencialmente, la condición vaginal muy dolorosa que afecta a millones de mujeres en el mundo entero. Esto sucede principalmente porque dice que no se conoce ninguna condición, sino simplemente que la muñeca se deprime. O sea, una tristeza, una gana de llorar. O sea, como que usted es venezolana y ella es española. Por una vaina aparte. O francesa, una vaina. O argentina, una vaina. ¿Qué pasó? Y la flor así como, no, no, no tengo ganas de nada. Estoy depresiva, estoy deprimida. Me respeta mi tiempo. Sí, porque la mujer, ¿sabes? Que la mujer quiere bailar merengue y sabor y conoce un tipo y mira, vaya. 786, ajá, anota ahí. Y todo eso. Pero cuando llega el momento de lo que hubo, la muñeca, no, la muñeca... Con cara de culo. No quiere... Es una cosa médica. Es algo médico. No vayan a creer que ustedes se volvieron locas. No, a lo mejor ustedes tienen. Y aquí para arriba, la venezolalidad prendía, las guayras están prendías. Están ahí, las chicas del can. Pueden hablar como jugaron las cubanas, pero abajo están, depresivas París. París, para abajo. Entonces, ustedes dicen, ¿por qué me siento dos personas en uno? No puede pasar eso. Entonces, respete el momento porque a lo mejor la flor está triste y hay que, bueno, darle su tiempo, darle su antidepresivo, no sé, póngale crema C de Pons, algo de eso. Échale agüita, denle un whisky, tómale un poquito de whisky, le rocea, o un ron, algo para que ella despierte y diga, ¿qué, qué, 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 qué tristeza? ¿Qué tristeza? Aquí no hay tristeza. Aquí hay alegría. Pero hágale algo como un electrochoc para que ella despierte y diga, bienvenida, bienvenida. Entonces, ¿sabes? Porque es un caso médico, es algo muy fuerte. Bueno, en mi país, que pasan cosas insólitas, en esta oportunidad fueron presos cuatro policías por robar a dos ladrones. Delincuentes... No es para ir al revés, al país al revés. O sea, presos los policías porque los ladrones que, mira, me estaban robando al policía. O sea, lo que yo robé allá me lo estaban quitando el policía así de arrecho. Bull de pasado, bull de pasado. No, no, mira, delincuentes habían atracado los policías, porque la historia es muy larga, los policías vieron cómo atracaron a una funcionaria de policía, una mujer policía. Vieron cómo, entonces, esperaron, cruzaron una esquina, jugada y se aparecieron los policías y le quitaron lo que le quitaron a la mujer, los policías. Los ladrones lo denunciaron y fueron ellos que nos quitaron las cositas. Y entonces, la policía de Chacau se los llevó presos. No, no, una vaina, pero increíble, una vaina increíble. Esto ocurre en mi país porque mi país es muy fuerte.